Yo, 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 con calma wey, los reales de la sociedad, desde nunca, creo que hoy tengo que pedirle yo perdona mamá, solo ella puede entenderme, aunque creas que la gente muera y no volverá. Mamá y carnal solo duerme, lo sé, porque estoy arriba y no lo puedo entender, porque sus ojos quieren verme caer, como les hago ver que repetiré esta vida si volviera a nacer. Seiscientos, cincuenta, subiendo, venga. Vivo, hay que decir nomás la realidad, y a los contrarios tírale sin piedad, ando bien lleno de rencor y maldad. Levanto mi bandera por mis homies en cana, levanto mi bandera por esta marihuana. Levanto mi bandera por los que ha ganado la juana, porque no nos ven a mí, que existir hoy mañana. Levanto mi bandera por mis homies en cana, levanto mi bandera por esta marihuana. Levanto mi bandera por mis homies en cana, levanto mi bandera por la juana, porque no nos ven a mí, que existir hoy mañana. Yo no sé, porque estoy arriba y no lo quiero entender, porque sus ojos quieren verme caer, como les hago ver que repetiré esta vida si volviera a nacer. Con calma, yo siento con el alma, mis letras no son balas de falla Se salva el que se mantiene al alba, y los traicioneros culeros te llegan por la espalda Y asco y alto, de tanto vato, haciendo un pinche monero, de tanto pinche pata, haciendo un cotinero Ya volvieron, que no vieron, que estos locos volvieron, y por la pinche victoria se decidieron Y asco y alto, de tanto vato, haciendo un pinche monero, de tanto pinche pata, haciendo un cotinero Ya volvieron, que no vieron, que estos locos volvieron, y por la pinche victoria se decidieron Con calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, que estos niños no pueden parar Con calma, yo canto con el alma, y se mantiene al alba, que estos niños no pueden parar Con calma, no pueden parar, porque estoy arriba, y no lo puedo entender Porque sus ojos quieren verme caer, como les hago de él De repetir esta vida, y volver a nacer Con calma, yo canto con el alma, mis letras no son balas de salva Se desalva, y se mantiene al alba, y los traicioneros пуleros te llegan por la espalda Yo, tengo que llamar a tiempo y dile Tu eres heroicidad, mi talento, tu basta, mi alma, mi alma, mi alma La, 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 la , Nah UA Enhoura, tu eres arquitecto Y yo soy arquitecto Eres arquitecto